fundamentalmente cuando hablamos de niños, de niñados, de adolescencia y familia. Sí, la verdad que sí, como lo vengo diciendo, trabajando una vez más en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, para abordar problemáticas importantes que tiene la provincia de San Juan, en este caso en Anibi, con el problema de la violencia de menores, que están en situación de vulnerabilidad. Así que esta interacción del Poder Judicial, y en este caso con el Ministerio de Desarrollo, a través de la dirección de la niñez y adolescencia, va a trabajar ahora con una inmediatez, porque se vienen a sentar con la oficina pertinente acá, a la unidad de Anibi, y creo que vamos a llegar con soluciones más inmediatas y más generales a esta problemática. Sin duda la sociedad necesita una respuesta, bueno, desde la justicia del Poder Judicial la están recibiendo. Sí, la verdad que sí, que hay muchísimas cosas todavía por hacer, nadie lo desconoce, lo que sí creo es que, o te puedo afirmar, que hay una corte de justicia que tiene las orejas bien paradas, para ver cuáles son las problemáticas que se vienen sucediendo, y ir tratando de darle soluciones a cada uno de ellos, trabajando no solamente con el Ejecutivo, el Legislativo, con las iniciativas de leyes que estamos mandando, el Ejecutivo en este caso a través del Ministerio, que ya lo está haciendo también en CABIJ, el Ministerio, sino interactuando también en forma muy cercana con el Ministerio Público Fiscal, con el doctor Cuatro Pan y Fiscal General, para resolver, porque la gente se merece que se le resuelva, se le aborden las problemáticas, y para eso necesitamos un Estado compacto y un Estado que esté comprometido para resolverlas. Gracias, doctor.